Yo venía a visitar a mi abuela, como yo leí en el periódico Escuela, que ese taller estaba allí, con ese propósito, y que tú estabas allí, pues aparecieron los grados de tus niños y el cuño, y uno decía que no miraba una cosa así, y yo la verdad que la timidez no me abandona nunca, pero ahí se me quitó toda esa cosa, entonces yo fui, y me paré en el portón, y ustedes estaban allá adentro, yo siempre me acordé de estos dos, y me miraste, y me entra, y yo miraba así, no, no, tú entra, entra, y yo miraba, y yo me quedé en el portón, Sí, entonces, pues, da la vuelta, y yo di la vuelta y me metía al taller Había un proyecto para, en el caserío, enseñarle a los niños, y que a dibujar, y ese, yo nunca le enseñé nada, yo lo que hacía, que le daba papel, y ese, y los veía tímidos, parado en la puerta, ese es típico de nosotros, y vente pa' acá, y toma, y dibuja, y ese, y lo otro, ¿qué le iba a enseñar? Y yo considero que los niños son genios, ¿verdad? Entonces Rosa estaba allí con Despiado, y otros muchachos, yo no me acuerdo el nombre Yo estaba solo, porque Despiado estaba allí Yo hice unas barras En los años 70 Que luego, como en el, al principio del 98, me llevaron a retocar algunos Entonces fue que vi la posibilidad de que yo Voy a seguir utilizando ese tema Como motivo Para, para decir Cosas que se me habían quedado En la primera etapa Aunque pinto de memoria, no es que me la estoy Soñando, ni imaginando, ni nada Más bien son pesadillas, porque Yo dije, espérate, las barras Es un mal social Son vivencias mías también Que yo conozco bien el ambiente Conozco las actitudes Entonces, el motivo ¿Por qué mucha gente? Porque es por diferentes motivos que la gente va a las barras No es solamente porque, porque dicen por ahí Es un borrachón, que si le gusta la bebida Que si, ¿verdad? No, la gente señala Pero no sabe por qué Entonces cuando yo iba a las barras Que vivía esa vida también Pero yo iba Tanto a acompañar A mis colegas bebedores Como A observar Entonces yo Yo siempre iba A todos los lugares que estoy Voy observando Pero la mayoría de la gente Que va a las barras Siempre va a la misma Porque ese es el centro De apoyo Porque ahí hay como Un grupo Que es como el grupo de amigos O de conocidos Y yo creo que José Rosa lo que hace Es que retoma eso Cada cierto tiempo en su obra Y muestra Cómo la gente va Y se siente partícipe Es como un Como un espacio Especial Para la gente Que quiere conversar Que quiere compartir Y que no pertenece A otro tipo de cosas organizadas Como Las cosas estatales Las cosas oficiales Este Que no es el padre modelo Que lleva a sus niños A los Boy Scouts Que no es Este La mamá Que lleva a sus niños A jugar Deportes ¿Verdad? Es otro mundo Es un mundo de adultos Afortunadamente Donde no está uno Con los niños Y donde uno puede Pues a lo mejor Hablar unas cosas Sacarse unas cosas Que en otros medios No puede Y José Rosa Representa En esas barritas Que él pinta Esa gama De acuerdo Que me fuiste un sábado Y estaban los muchachos afuera Y yo digo Adiós Y el maestro Y me digo No, no ha llegado Entonces Alguien me dijo Él vive Por allá arribita Con su mamá Y los nenes Y qué sé yo qué Y yo Pero por dónde Entonces Estaba haciendo ¿Qué le gustaba hacer? No, es por allá arribita Tú pregunta Que es pintor Y ellos lo conocen Por ahí Entonces yo fui Y pregunté Y está Gollita Era en la mañana Entonces Era un sábado En la mañana Este sábado En la mañana Entonces Yo Miña Gollita Y decime Lo que me haces ¿Qué quieres? Y Y Este Y Este Y Este Este Están durmiendo Porque anoche Se acostó bien tarde La botella La botella No, yo no sabía eso Yo creía Tarde Trabajando Tarde Decía yo Yo no merezco mucho trabajo Bueno La persona Ella me dice Ella es un chévere Y me Ella viene y me dice Este Pero Entra ahí Está acostado Te pira Voy a jalarlo Por una pata Y yo ¿Cómo va a hacer eso? Yo me he dado por una pata Siete Y uno mojacho Anoche Ahí Y yo Yo me atrevía Pero en esa Te levantaste Y me pusiste Un disco De una música clásica Y yo Dije ¿Qué es eso? Y yo La que El negro Vendó Y esa cosa Y yo Es una música clásica Y yo Mira qué chévere Esa cosa Tú sabes Entonces Toma la llave Y yo voy después Entonces Yo tomé la llave Y me despedí De miña Gollita Y me ofreció café No Yo no quité Porque había tomado Y entonces Me fui Y la vida Allá A los muchachos Ya ven adelante Y me dijeron Estos son las llaves Estas llaves Y cuando yo No lo venga Al sábado Tú abres el taller En la obra de José En esta pintura Los personajes Se asocian De distintas maneras Te encuentras Mujeres solas Te encuentras Parejas En conversación O parejas Que no están conversando Te encuentras Hombres Hombres presentándole Su mujer A otros hombres Hay una pieza Muy curiosa Que se llama Les presento a Norma Y entonces Se ven estos hombres Mirando a Norma Con ojos golositos Él obviamente La está agarrando ¿No? Y el plano central De esta pintura Es casi vacío Que esta es distinta Porque él posiciona Las figuras A ambos lados Del plano pictórico También tenemos Gente sola Hombres En una mesa Y hay Obras como Por ejemplo La mesa del silencio Que te dice Claramente ¿Verdad? Que es una mesa Donde estamos Todos aprisionados Todos apretados Pero presos En nuestras propias Identidades Y no nos comunicamos Una de las cosas Que yo iba a contar Fue Porque de Tony Una vez Manuel Hernández Me dice José Límpia Me dice A mí Porque hice Una prueba De colonia Entonces Yo le digo Manuel con esto Y él está mirando Pero dice Sí con eso Y yo vengo Y le digo Vamos a la El líquido así Tiene Y yo Y yo le digo Manuel Esto como que Se está poniendo Meloso Y me dice Ay que tú has hecho Muchachos Mira para allá ¿Qué malo es eso? Dios mío En eso pasa Tony Que era de Tony Y Tony dice Mira Este Tony Que es un accidente Ahí Se quemó Y Tony Mira así Y dice Ah Se hace cortar De nuevo Y yo me quedé Pasmado Porque yo Ah Se va a ir Con una Alba Así Y yo Se hace Cualquiera Yo lo corto De nuevo Tiene una prueba Y así Sacamos una prueba Pues dámela Y yo la corto Y la corto Y ahí para adelante Cuando yo estaba En la gráfica Y ahí José Este me lo hizo Varias veces Este Se ve que Vuelta a mí Pero lo quemé Por accidente Y yo lo corto De nuevo Porque lo aprendí De eso José Rosa Es hijo De la década Del 50 Es decir Él fue parte De los talleres De esos maestros Que hoy llamamos Maestros De la escuela Puerto Riqueña José es uno De los puntales De la generación Entonces Del 60 Los maestros Los maestros De la década Del 50 Tufiño Omar Carlos Raquel Por decir varios El propio Domingo García Deben haber sido Excelentes maestros Porque toda la gente Que salió De sus manos Que fueron A sus talleres Todos Tienen unas Preocupaciones Parecidas Pero todos Las expresan De manera Muy personal José siempre Ha tenido Una personalidad En su trabajo O sea Yo me acuerdo Los carteles No se parecían En nada A los que nosotros Hacíamos O sea Sí Exacto Entonces Tiene una manera Bien particular De hacer el cartel Y hasta un formato Pero claro Que él le da Un colorido Le da una ¿Cómo se llama? Una Es bien 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 particular El caso Dentro del cartel Bien único Bien único Bien particular Dentro de la cuestión General del cartel En Puerto Rico El cartel de José Todo el mundo Sabe cuál es Y sabe Al verlo A lengua Uno sabe Ese José José Pero que además De eso Tiene una serie De elementos ¿Verdad? Y por lo general Es bien par Con el color También En los carteles También son Una limitación De carteles Y eso Uno de los grandes Este Esto Hace un cartel Compay Que a pesar De la limitación De color Del color Es un colorista Para nada Bueno Claro Consigue una gama De color Con esa limitación Increíble No se puede Uno olvidar De eso Es la economía Del costo Es que él se avergüenza Que nosotros Hablamos así Porque no quiero Ovidar esas cosas Si habla De esa manera Aunque yo estoy pintando Desde memoria Este no necesariamente Es una mentira Lo que estoy pintando Estoy haciendo Unas cosas Que son Verdad Que para mí Es una verdad No sé Para otras personas Pero Este A veces se me hace Tan difícil Hacerlo Porque Como Es de memoria Y en la memoria Lo que uno tiene Es como un fantasma Tiene algo nebuloso Ahí Que no está en concreto Entonces Cómo sacar Eso que yo tengo Acá Acá arriba Cómo Sacar Y ponerlo ahí Entonces Mientras yo lo voy mirando Es que yo voy Descifrando Lo que tengo acá arriba Para hacerlo Una realidad Hacerlo acá Físico Que la persona Otra persona Lo pueden ver Pero esto es como Contarle un sueño O contarle una pesadilla Que uno nunca Encuentra La palabra Idónea Para explicar Esa pesadilla O ese sueño Y Entonces Pero yo sé Lo que yo quiero Porque Es que uno se Como uno es el que Que sufre La experiencia De Tener la pesadilla O del sueño O lo que sea Uno sabe Lo que uno quiere hacer acá Y entonces Tiene que darle una forma Para que otras personas Puedan Descifrarlo también Verlo Y decir Eso sí Porque es una compulsión Que uno siente O sea Yo siempre he sido Compulsivo E impaciente Que a mí me parece Que la mayoría De las personas Son También Lo que pasa es que Uno tiene que aprender A controlar eso O sea De que uno Lleva una meta Y que Es un proceso Donde uno Tiene que tener Cierta paciencia Para lograr El objetivo Que uno quiere La estética La estética De José Rosa Incluye Por ejemplo El personaje Propio El autorretrato Es decir Es decir El yo Omnipotente Omnisciente Incluye El sentido De las parejas Esas parejas Que se aman Y se odian Y incluye Por ejemplo También El sentido De la religión Y la sexualidad En una mezcla Muy particular Que tiene que ver Mucho Con nuestro sentido Del humor A que le sacamos Punta Todos los días En el caso De José También Como elemento Bien fundamental De la imagen Encontramos La letra Y en la letra Que se revuelca A través de toda la imagen Y se enreda A través de toda la imagen Y comparte Protagoniza El espacio Con las figuras Encontramos El refranero popular La frase Callejero La La palabra Soez Es decir La mala palabra Encontramos También Frases De la poética Puerto riqueña De la literatura Que a menudo Cita A los poetas De Guajana O poetas Nacionales Incluye Además Frases Personales Canciones Populares Y demás Elementos De un graffiti Visual Bellísimo Que nos representa Todo el tiempo La vida es corta Para tanta cosa Pues A veces Yo vi Oportunidad En la gráfica De Si meterle letras Pero para mi Las letras Es como Escuchando música Pues para mi Es como completo La cosa Entonces pues Que pasa Que en unas cosas En un espacio Pues entonces yo Estaba Haciendo Para mi Satisfaciendo Diferentes necesidades Por lo menos dos Que era Hacer la gráfica Y también escribir Lo que yo quería Decir a la gente Hacerle llegar Hacerle ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!